Rompela, ¿dónde? La paca nunca se acaba, para un bolito de ahí lado de mí y yo No sé tu nombre, pero tu aroma me atrapa, solo te faltan las alas, ángel Rompela, ¿dónde? Ya va a llegar la María, cuesta a todas tus amigas y mías Solo de noche, yo no la miro en el día, la lucha nunca termina Rompela, ¿dónde? La paca nunca se acaba, para un bolito de ahí lado de mí y yo No sé tu nombre, pero tu aroma me atrapa, solo te faltan las alas, ángel Rompela, ¿dónde? Ya va a llegar la María, cuesta a todas tus amigas y mías Solo de noche, yo no la miro en el día, la lucha nunca termina Rompela, ¿dónde? La paca nunca se acaba, para un bolito de ahí lado de mí y yo No sé tu nombre, pero tu aroma me atrapa, solo te faltan las alas, ángel Rompela, ¿dónde? Ya va a llegar la María, cuesta a todas tus amigas y mías Solo de noche, yo no la miro en el día, la lucha nunca termina No te entiendes